El Ejecutivo decidió reajustar en 300 guaraníes el litro, el diésel premium e igualmente las naftas de 85 y 95 octanos. El diésel común se mantiene en su precio actual. No se va a aumentar el gasoil tipo 3, o sea el gasoil común, con relación a las naftas y el gasoil tipo premium. Los precios del gasoil venían bajando continuadamente debido a que teníamos una presión a la baja del dólar y no se veía una necesidad. De todas maneras, ahora que el precio del gasoil está para arriba, yo creo que es conveniente que esa estructura sea transparente. Como les digo, anteriormente la estructura de costo de gasoil de Petropar se publicaba en su totalidad y era conveniente que todos los actores vean cómo influenciaba la estructura de costos, no solamente la suba del dólar sino otros temas que influencian sobre el precio del gasoil, como por ejemplo la suba del gasoil mismo o de la materia prima. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC Color. Gracias por ver el video.